Vienen de los sueños prometidos Resistiendo van con sus heridas Condenados bajo el cielo Rugen los caminos al azar Sueños prometidos esperar Por la noche vil cabalgue tanto Parado en su roto corazón Va contra un cuchillo desarmado Parado en su roto corazón Vienen del destino del ayer Sin saber Entre por la nada caminando Descubriendo ya su cruel mirada Retorcida maldiciendo Rugen los caminos al azar Sueños prometidos esperar Por la noche vil cabalgue tanto Parado en su roto corazón Va contra un cuchillo desarmado Parado en su roto corazón Vienen del destino merecer Sin saber Sueños prometidos al azar Rugen los caminos esperar Sueños prometidos al azar Rugen los caminos esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!